es cierto que yo creo que el humor normaliza muchísimo ayuda a pues a no dramatizar de más porque a veces también hay una cosa muy clara nosotros somos gente que se dedica a intentar llegar a otras personas y a meternos en su cabeza no ya sea por entretenimiento por divulgación por lo que sea es importante muy importante también cómo llegas a ellos cuál es el problema de muchos mensajes por ejemplo desde incluso el mundo del mundo de la política cuál un problema que yo he criticado muchísimo de un ministerio de igualdad que creo que los mensajes que dicen son interesantes pero están muy mal lanzados y crean confrontación de un ministerio de igualdad has dicho como uno no es bueno del único que yo conozco no voy a decir cuál que la gente de igualdad para mí un fallo que tiene muy gordo es de comunicación porque el mensaje es interesante pero como lo lanzan es confrontar confrontación entonces de qué mensaje hablas de las campañas publicitarias a mí me gustó mucho a mí me pareció una puta mierda porque el mensaje lo que quería conseguir lo consiguió no pues y se lo hablamos con chocas no con dinero público claro lo hablaste con chocas es igual podría haber sido yo podrías haber sido tú una cosa que te hubieran sacado podría haber sido cualquiera no puedes con dinero público poner a dos personas a dos personas con nombres y apellidos por mucho que no ponen el nombre ni ponen el apellido bueno pero si los estás citando no somos tontos pero si tú ves que esa conducta es negativa ahora hablar del ministerio de igualdad no pero hay muchas cosas criticables que no parezca lo estoy entendiendo pero este spot en concreto yo creo que no porque esto es lo que creo que creo confrontación tú tú tienes que llegar a la gente que lanzan mensajes machistas te equivocas un mensaje así no tiene que buscar el aplauso de la gente que ya te apoya tienes que buscar a la gente que está dudosa o que incluso tienes en contra si tú quieres cambiar una situación no puedes sólo ir al público que sabes que ya te adora por un momento porque criticamos este spot y no todos los demás que siguen exacto el spot no era original sigue todos los demás siguen exactamente la misma la misma pauta de meterte en conductas te digo más el spot de la de la playa del montaje se cutre de coger a personas incluso a una chica que tenía creo que una prótesis de una pierna y eso que provoca confrontación ridiculez no porque fue ridículo la execución del póster el póster no estaba mal pero sí que hablando de diversidad el póster era un photoshop tampoco no era una maravilla aquí no eso no lo voy a defender pero el spot yo no me parece a mí a mí a mí el mensaje me pareció guay en el tema de meter a sobre todo chocas a mí me dolió porque es el chocas y al final es puedes criticar la misma actitud de mil maneras diferentes igual pero mira y pablo motos y aquí he dicho que pablo 2 no es que sea nuestro ídolo pero no hace falta citarlo literalmente utiliza algo que sea un similar pero era un presentador pelirrojo bajito bajito y que salían en vez de dos hormigas dos comadrejas no creo que no 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 salía no era un chiste vale perdón perdón no sé da mayo venía está 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 no me acuerdo como era pero yo el spot estuvo guay a mí no me gustó la idea me parece interesante el mensaje el mensaje y al final todo el mundo estuvo hablando de eso que era lo que quería y del de no te drogues no habla pero no se hablaba no se hablaba del del mensaje se hablaba de la polémica y no se hablaba de chocas y de pablo montos eran machistas se hablaba de ellos pero no se hablaba del mensaje si estas conductas eran machistas yo creo que se centró mucho más en la polémica y en la controversia que realmente en una concienciación bueno amigos insultar en twitter por favor es un debate no hombre por favor y tanto aquí vosotros como comunicadores de éxito las personas que hicieron este spot sí han conseguido llegar a muchos o sea los números de ese spot son brutales muy grandes eso es un éxito yo creo que si es un spot público que lo que quieres concienciar no tienes que tan solo llegar sino tienes que llegar bien y repito un mensaje así tiene que llegar a gente que no está a favor de ese mensaje y tienes que hacerle pensar con eso no le haces pensar eso lo que provoca es efecto rebote efecto rabia entonces gente que está dudosa y que a lo mejor piensa que eso es una exageración le multiplica por dos y aún va a estar más en contra y es lo que no tienes que conseguir esto es un mensaje de orden público es un mensaje que tendría que ser positivo para mejorar como sociedad y que está provocando muchos de estos mensajes el efecto rebote ah pues ahora voy a ser peor dos veces peor aún pero ahí habrá un departamento que tendrá que justificar números o una empresa detrás que dirán oye mira este spot lo hicimos de esta manera ha tenido la empresa se sabe cuál es es una de las empresas olivai o algo así más grandes del mundo de publicidad es americana creo entonces quiero decir por haberlo hecho de esta manera y por medir las cosas o inglesa con números no es mejor no habrán tirado por ese lado por conseguir visualidad conseguir números vamos a hacer que esto bueno pues me parece no bueno me parece bien no hubiera utilizado ese sistema pero bueno al final ya está hecho no se puede tirar pero también se tiene que reconocer que es dinero público no es una empresa no es una entidad privada que dinero público si todos los spots son con dinero público nadie ha criticado nunca los spots pero que no han criticado los spots que no ha habido polémica con spots de los accidentes de tráfico muchas veces lo que pasa es que ahora ya era la hostia era heavy pero ahora está de moda esto pero joder se han criticado los spots de los gobiernos toda la vida sabes antes que me decías que tenía un moco yo pues ahora tenés todo aquí en la ceja un moco con una mota de polvo o algo y con esto se termina el debate no no esto es el punto final es el puntito y final no no puede haber más después de esto ya bueno rápido y pasamos al siguiente tema se veía yo no me he dado cuenta si tú lo veías si yo lo veía yo creo que es una es que está un poco sucio esta mesa bueno cuando fue la última vez que no limpias eso no demasiado demasiado aquí aquí no puedo defenderlo yo estoy como tú con lo de la pierna no puedo defender eso hay cosas que son indefendibles en la vida y esto no no tengo cuestión pero va a cambiar va a cambiar en breves bueno rápido y pasamos no a la mesa esta es la misma mesa que tienen mis padres de que era pequeño en su casa es de ikea sí es buena mesa está muy bien sí además como la puedes hacer más pequeña más grande es fantástica ganas gracias a ti